Las Joyas de Tierra Ritual de besos, satisfacción Y cuerpo a cuerpo, pidiendo amor Luego la calma, todo pasó Nos despertamos, tormenta y sol Y nos amamos como nos amamos Pero que poco nos duró el placer Fue tan difícil despertar sin verte Dejando marcas en toda mi piel Y nos amamos como nos amamos Pero el fantasma de tu amor se fue ¿Quién sabe dónde, en qué lugar del mundo Vuelvan a amarte como yo te amé? Ritual de besos, pasajes de acción Y cuerpo a cuerpo, pidiendo amor Luego la calma, todo pasó Nos despertamos, tormenta y sol Y nos amamos como nos amamos Pero que poco nos duró el placer Fue tan difícil despertar sin verte Dejando marcas en toda mi piel Y nos amamos como nos amamos Pero cuantos malas en toda mi piel Pero cuantas males tu amor se fue ¿Quién sabe dónde, en qué lugar del mundo Vuelvan a amarte como yo te amé? Yo te amé 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 Y nos amé Como nos amamos Blastante besos Que torturan hoy mi mente Fue tan difícil despertar Sin verte con tus marcas en mi piel En cada lugar del mundo Vuelvan a amarte como yo te amé Como yo te amé Y nos amamos como nos amamos Nos entregamos totalmente Ritual de cuerpos abrazados En amor, tormenta y sol Fuimos amantes sin amor Sin amor Las joyas del pirata